¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a desayunar para después ver a ver a mi queridísimo Poncher y darnos el rol por no sé dónde, no sé dónde vamos a ir, pero seguro nos vamos a divertir muchísimo y pues a comer ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay no mames! ¡Suscríbete al canal! 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 voy a usar. Están calientitos estos, ¿sí? Alex López. ¿Sí? ¿Me los regaló? ¿No te sirven? Yo, pues órale, ¿no? Muy bien, chicos. Nos vemos en un rato. ¿Qué tal, amigos? Pues bueno, ya llegamos a la famosa Laguna, que está de este lado. Pero bueno, vamos a ver la moto de cada uno de nosotros. Poncho, ¿cuál es tu moto? Es una Roadster, Sportster XL. ¿En 1200 en inglés cómo es? ¿100? ¿1,200? ¿1200? ¿1200? ¿100, 200? No, 1200. ¿1200? All right. Es esta, que está aquí. Cambio de toma, que es esta, que está aquí. Es una Harley Sportster Roadster. Tom Cruise. ¿1200? Es la mía. Una Sportster... ¿Sportster? 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 ¿Sport? Excel. Excel. ¿1200? ¿1200? All right. En inglés, suena mejor. All right. Y tenemos la de Jay Angulo, al que le pica el codo. ¿Ah? 883 Iron Head. Yeah. Holiday Sun. Ooh. Muy bonita moto. Y bueno, la laguna es esta. Esta es la famosa laguna. Supongo que no nos podemos bañar acá, ¿no? Bueno, estamos en All. Estamos logrando que esta aguada continúe su leyenda. All agradezco su visita a Campeche. A ver, Jay, ¿cuál es la historia de esto? Cuenta la leyenda. Que hace muchos años... No es cierto. Más o menos, me la sé mal, güey. Pero según que... Había una señora, güey. Que tenía un perro, güey. Creo que es esa, güey. Que tenía un perro. Y... Siempre que... Ah, y aparte de tener un hijo, güey. Es la... Que mece la cuna. Sí. Esa es una esquina donde hay un pozo, güey. En una casa en Campeche. Surprise, motherfucker. No, no. Supuestamente, siempre que iba la señora, el perro... O sea, madreaba el perro, güey. Madreaba el perro, güey. Porque... Porque no me decía... Porque no me decía... Ah, así como que era un inútil o algo así. Y hasta un día así se iba... Creció y vino en moto a Paul. La señora... La señora... La señora iba... Creo que andaba con su... Con su jarrón, con agua. Y un día llegó... Y el perro, supuestamente... De tantas caotisas. Pues, llegó y... Rompió el jarrón. Estaba meciendo el leño, güey. Parado. Y la señora suotó el jarrón. Y dañó. Y se hizo... Y ahí se hizo la laguna de Jove. Exactamente. Que por alguna razón terminó en San Francisco. No sé si se dice, güey, güey. Es esta, pero... Hay una historia así, güey. Bueno, pues... Te la voy a creer. Hay que investigarlo. Es eso, güey. Esa romana. Una de dos. Bueno, para más historias... Este, síganos en nuestro blog. Para más historias confusas... Síganos en nuestro blog. Acá está todo el agua que tenía el jarrón. Bienvenidos a un video original. Ey, gente. Pues, bueno, ya hemos terminado el recorrido. Lamentablemente no tenemos el equipo para que ustedes vean el trayecto. Como lo... Como nos vemos en las motos, en la carretera. Pero pronto lo tendremos. ¿Verdad, mi queridísimo Jay? Sí, sí. Tenemos un cierto grado leve de hipotermia. Estamos congelados. Solo a mí se me ocurrió salir con esta madrola que se congela horrible. Jay también. Pero ya fui por... Pero ya fue por su suetercito. Porque ya no aguantaba. Y el ponchito, pues, tiene cuero y se enfría esa cosa. Y mira quién va llegando aquí. ¿Por qué tienen piedras aquí? Porque es brujería, señora. Es brujería. Saluda al vlog. ¿Y dónde fueron? Fuimos a la laguna de... Holyville. 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 ¿Qué se dice de Holyville? Ella es mamá Gaby. Ella es mi mamá adoptiva. Sí, la adoptamos hace casi ya un año. Se porta bien. Sí. Y por ahí está mi papá adoptivo, que es Marcos. Y bueno, vamos a aprovechar para mostrarle al equipo de Ruta 84. Aquí a los chicos. Cucinador oficial. Aquí está. ¿Qué onda? El buen Charles. ¿Qué se llama? Rich. ¿Cómo te llamas tú? Julián. 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 Y el buen Leito. Que por eso te ganaste los 500 barros, gracias a mí. Ahí está. Este es el equipo de Ruta 84. Pura banda rockera y masí. Vale, tíos. Y ahora, ¿con qué sorpresa nos viene esta mujer? ¿Con qué sorpresa nos viene esa mujer? ¿Con qué sorpresa nos ha de venir? ¿Qué pasa, tía? Tu abrigo, Andrés. ¿Que no se quería salir en el Navajazo Vlog? Ah, pero no, sí. ¿Qué quieres? ¿Sale ir patinando y cayéndote? Ahí, ¿vamos? ¿Qué? Oye, muchas gracias por esto, eh. Vale, tía. La tía Carolina que nos ha traído esto. Vale, pues grabar ahí, por favor. Si eso no te calienta. Eso es todo. Si eso no me calienta, está poncho. Está poncho. A ver, esto está muy complicado. A ver, esto va así. Vale, tío. Es que aparte huele a tía, o sea... Dime un abrazo. Y esto es lo más biker que puedes salir. Es que ustedes no están para saberlo, pero estábamos a un grado de hipotermia, así nos da un poco de frío en la carretera. Y muchas gracias a la tía Carolina que nos acaba de prestar el chalete. Vamos a ver unos cortes comerciales y nosotros nos regresamos. Adiós. Bueno, nada, vean este look tremendo, look tremendo, papá. La casa está llena. Covito. Covito. Gabriel Soto. A ver, el video de Gabriel Soto, ¿no? Aquí las chicas ya vieron el video de Gabriel Soto. ¿Qué opinas? Es del diablo. Estos videos son del diablo. No compartan esas cosas, por favor. O sea, lo pueden ver, si les llega lo pueden ver, pero no lo compartan. Pero lo pueden ver. Disfruten. Bueno, es que tu video es una falla técnica. Bueno, en conclusión, es que en la carretera y en el viaje que hicimos, de por sí, en la tarde ya hacía frío. Para la noche ya nos estábamos congelando, entonces nuestros cuerpos están más fríos de lo normal. Entonces nos hicieron el paro con estos atuendos porque nos estamos muriendo de frío. Que si a mí me lo preguntan, yo no tengo problema en vestirme así. Creo que me veo muy bien. Eso es para el Sony. Frío. ¿Tienes frío? Sí, tengo frío. Tuve que ir a buscar mi suetacito. Y me puse mi chamarra. ¿Por qué? Seguimos a punto de morir. Un grado mínimo. Suena muy drástico. Si hay un grado de hipotermia ahí leve. Entonces, bye-bye. 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 Que se sientan esos peces. Que se sientan. Que se sienten el pavor. La parte... I'm a survivor. Tocando el tema de Abel Soto, que aquí presente... La verdad es que no es una pena que lo hayan exhibido de esa forma. Que lo hayan. Que lo hayan. Que lo hayan. Que lo hayan exhibido de esa forma. Ajá. Ni tampoco su disco. ¿Por qué? Porque yo solo vi un cachito, la verdad, del video. Y... Oh, my gosh. Está bien echado. Está bien. O sea... Y Pex lo hackearon. Ya le dieron ahí una mala jugada. No, está mal echado. Ya, objetivamente hablando. No te hay que sentir pena. No sientas pena, Gabriel. Efectivamente es un regalo para todas ustedes. Se, 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 se.